¿Qué es el Consejo Municipal? Bueno, en el Consejo Municipal, desde ya que hay varios temas, en la actualidad y hoy por hoy, se está discutiendo y se están negociando las distintas comisiones, se está hablando, se está debatiendo sobre ese tema. Y creo que, históricamente, quien ganaba las elecciones, conducía y presidía el Consejo y así, tengo entendido, va a ser. Nuestra fuerza, cambiemos, va a presidir el Consejo Municipal. Y creo que es muy importante para nuestro espacio, de cara a lo que viene en el año 2019 y de cara al trabajo que tenemos que hacer también en estos dos años. Me parece que es una tarea muy importante. Creo que el Consejo Municipal tiene tres segmentos, tres aristas muy importantes. La primera tiene que ver con la tarea puntual, administrativa, de gestión, de administración del Consejo Municipal. Una segunda tarea que está relacionada, básicamente, con la legislación o la producción legislativa, no solo de cada concejal, sino también de los distintos bloques y del conjunto. Y hay una tarea que, a mi entender, es la más importante, pero que actualmente no se lleva adelante de forma muy contundente, que es la tarea territorial. La tarea territorial, de forma colectiva, me refiero, de los concejales o del Consejo Municipal en los distintos barrios de la ciudad de Rosario. Si bien cada uno de nosotros, como dirigente, como político, tenemos participación y a través de nuestros partidos en los distintos barrios, clubes, comedores comunitarios de la ciudad de Rosario. Tenemos una participación importante, pero no en forma colectiva a través del Consejo Municipal. Y me parece que esa es la tarea más importante que podría estar llevando adelante el Consejo en el próximo año. Presidir el Consejo Municipal es un desafío muy grande para nuestro espacio, es una responsabilidad, pero creo que estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos actores y dirigentes muy capacitados para poder hacerlo. y, insisto, con esto de cara al 2019, nosotros tenemos una vocación de administrar la ciudad de Rosario y creo que esto va a ser una prueba muy importante para nuestro espacio y para nuestra gente, poder administrar el Consejo Municipal. Obviamente que se dialoga, obviamente que se discute y que nunca está descartada ninguna posibilidad, como bien mencionabas, el tema de que sea otra fuerza quien conduzca al Consejo. En términos personales yo no considero que sea lo correcto. Me parece que hay que seguir esa línea histórica de quien gana las elecciones, conduce el Consejo Municipal y claramente tuvimos una elección muy fuerte con más de 200.000 votos, 200.000 rosarinos que apostaron y que confiaron en este proyecto que no se limita solo al Consejo Municipal, sino que tiene un horizonte que es la ciudad de Rosario y administrar la ciudad para poder cambiarle la vida a los rosarinos. Hoy en el Consejo Municipal se están tratando varios temas, entre ellos el presupuesto municipal, se está tratando el tema de los residuos, se está tratando el tema del boleto, del transporte público, del colectivo. Y la verdad que las discusiones son álgidas, son fuertes, porque hay distintas posiciones, algunas impregnadas por temas ideológicos y no me parece mal. La verdad que toda ideología es válida a la hora de la discusión, pero creo que en la ciudad de Rosario es momento también de ser un poco más prácticos y ser pragmáticos a la hora de beneficiar a los rosarinos. Porque en definitiva, para eso trabajamos en política, por un servicio público, por una vocación de servicio y por una vocación colectiva. Y creo que simplificar esas discusiones en beneficio siempre del rosarino le va a hacer muy bien a la política. Cuando me refiero a simplificar, me refiero a discutir cosas puntuales que el Poder Ejecutivo creo que hoy no llevó adelante. Puntualmente, hablando del presupuesto, todo lo que tiene que ver con obras, no se le dio la prioridad que se le tenía que dar a las obras en la ciudad de Rosario. Puntualmente en Rosario se necesitan muchas obras, pero lamentablemente se realizan otras. Algunas de maquillaje, otras no, pero creo que esas necesidades que los vecinos transmiten todos los días en los barrios, en algún momento la municipalidad tiene que abordarlas. La verdad que la presencia del Gobierno Nacional en la ciudad de Rosario es muy potente, porque hemos siempre tenido una muy buena relación con el Gobierno Central, con el Gobierno Nacional, y hemos tenido una respuesta muy fuerte desde Buenos Aires hacia la ciudad de Rosario. Y creo que esta nueva política, esta buena política que está llevando adelante Mauricio Macri, que tiene que ver con esa relación con los gobernadores, que tiene que ver con esa relación con los intendentes de todo el país, hoy se ve manifestada de forma muy fuerte en la ciudad de Rosario. Puntualmente, el viernes pasado estuvimos entregando, junto a Iván Kerr, que es el Secretario de Vivienda de la Nación, 116 viviendas, que a simple vista parece algo sencillo, pero cuando uno habla con la gente, cuando uno los ve emocionarse, cuando los ve llorar por tener su casa, por tener su vivienda propia, la verdad que empieza a comprender lo que significa la política. Y la política significa eso, cambiarle la vida a la gente, cambiarle la vida desde una vivienda, cambiarle la vida desde un pavimento, cambiarle la vida desde una cloaca. Y la presencia de nación en todo lo que tiene que ver con financiamiento, hoy le está cambiando la vida a los rosarinos. Creo que el tema de vivienda es uno de los más importantes y está enmarcado dentro de un plan que bien el presidente Mauricio Macri mencionó, que se llama pobreza cero, apuntar y encarar la pobreza cero, desde ya que es difícil, pero como siempre digo, la gente eligió un cambio y no una revolución, y ese cambio lleva tiempo, ese cambio no solo que lleva tiempo, sino que hay que ir transformando la sociedad de a poco a lo que realmente soñamos. Nosotros soñamos con una sociedad que sea igualitaria, que tenga igualdad de oportunidades para todos. La verdad que cuando recorro los barrios y veo las falencias, y veo cómo la gente sufre no tener una vivienda, cómo sufre no tener un baño, no poder bañar a sus hijos, la verdad que a mí me duele mucho. Y creo que tenemos que hacer foco en eso, en trabajar para mejorar los índices de pobreza. Muy puntual lo dijo el presidente Macri, y todos los dirigentes que estamos comprometidos con este país, así lo estamos haciendo. Yo creo que la reforma laboral es positiva, pero esto tiene que ver con un correlato histórico que ha sufrido la Argentina. Y digo que ha sufrido porque en los últimos tiempos yo he visto muy buenos sindicalistas que van surgiendo de la cantera, pero lamentablemente hemos visto muchos sindicalistas que le han hecho mucho daño a la Argentina. Pero así como vimos sindicalistas que le hicieron daño, vimos empresas que le hicieron daño, vimos políticos que le hicieron daño, vimos muchos actores de la vida política e institucional de la Argentina. Y me parece que gobernar con la verdad tiene que ver con esto, con reformar las legislaciones, con reformarlas para bien, con reformarlas para que la gente y el trabajador estén mejor. Creo que la Argentina tiene una enorme posibilidad, que es apoyar a las pymes, es apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que hay 850.000 en la República Argentina, y que si cada una de esas pymes, esas pequeñas industrias, contrata a un trabajador de forma genuina, 850.000 personas van a poder tener trabajo. Entonces, la tarea, si bien parece sencilla, es muy difícil y la forma laboral tiene que ver con esto, con generar mayor cantidad de empleo genuino para los argentinos.